Empresarios, agencias y hoteles de Quintana Roo arrojaron resultados positivos en la Feria de Fitur para mejorar las relaciones con aliados del Caribe con altas posibilidades de aterrizar nuevas conexiones aéreas de diferentes destinos turísticos de este estado. Así lo mencionó la Secretaria de Turismo del Estado de Quintana Roo, Marisol Vanegas. La Feria de Fitur, ustedes saben, es la más importante del mundo para poner los productos de Quintana Roo. Quintana Roo tuvo una relevancia impresionante. La feria tuvo más de mil metros cuadrados, solamente el pabellón de México, de los cuales más de la mitad eran empresarios y agencias, hoteles de Quintana Roo. Ellos saben el peso que tiene. Es una feria para cerrar tratos, es una feria para hacer negocios. Depende mucho de las agendas, de lo que cada quien lleve. Por tanto, lo importante es prepararse con mucha anticipación para tener buenas agendas. Nosotros en particular, desde la Secretaría de Turismo, llevamos agendas de política pública, tuvimos reuniones con la Organización Mundial del Turismo, tuvimos reuniones muy importantes para mejorar nuestras relaciones con nuestros aliados del Caribe. Buscar la posibilidad de hacer un hub en el aeropuerto para la conectividad con las Islas del Caribe, es una gran posibilidad. Vamos caminando hacia allá, estas son nuestras intenciones. Tuvimos reuniones importantísimas con CEGIP. CEGIP es el equivalente de una agencia para el desarrollo, pero solo para Iberoamérica. Interesantísimo, con ellos tuvimos información y tratos ya muy concretos sobre museos, bibliotecas, cultura, gastronomía, cultura maya viva, que es nuestro mejor producto del centro, hacia el sur del estado. También nuestros productos del área del Caribe, los productos temáticos. CEGIP es una gran organización que seguramente escucharemos hablar en el estado de muchos de los convenios de cooperación que haremos con ellos. Con imágenes de Fidel Sabido, informó para Canal 10. Landi Vera. Fidel Sabido, informó para Canal 10.